Buenas tardes amigos en sus casas, hoy es un nuevo programa de Gritando con Pablo y recuerden las reglas, necesitan lápiz y papel. Aquí les presento a un personaje de la universidad que está estudiando medicina, les presento aquí a la Katy Café. Katy, como siempre, hay que preguntarle al invitado un grito que se sepa. Sí, tengo uno para acá. Bien, dilo por favor. Goku, Goku, Super Saiyajin. De acá, tu mierda, por el chiquitín. Bueno, también les tengo un especial de gritos para los Paco. Eh, estas personas que no tienen que practicar, no tienen que practicarlo. O sea, ¡a la práctica! Goku, Goku, Super Saiyajin, unete piñera por el chiquitín. ¡Bravo! Bueno, también les tengo un especial de gritos para los Paco. Paco, eh, estas personas que de repente nos reprimen para las marchas, aquí les tengo cinco nuevos gritos para ahí. Y dicen, Paco, escucha, tu hijo es en capucha. Paco, partante, tu hijo es estudiante. Paco, fascista, tu hijo es anarquista. Paco, ni un brillo, pelea sin zorrillo. Paco, maraco, pelea sin guanaco. Ahora, ¡a la práctica compañero! Muchas gracias por esta mayor. Y dicen, Paco, escucha, tu hijo es en capucha. Paco, partante, tu hijo es estudiante. Paco, fascista, tu hijo es anarquista. Paco, ni un brillo, pelea sin zorrillo. Paco, maraco, pelea sin guanaco. ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! Este es el ánimo que tenemos que tener para todas las marchas. Sobre todo para los que vienen por la educación en adelante. Y continuamos con el último grito del programa. Y dice así. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Se aprueban la canela. Dejámosla cagar. Y así sea. Entonces, ¡a la práctica! Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Se aprueban la canela. Dejámosla cagar. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Se aprueban la canela. Dejámosla cagar. Con esto nos despedimos en el programa y tendremos nuevos gritos quizá la próxima semana. Bueno, amigos, esto ha sido todo desde aquí. Gritando con Paolo. Adelante, estudio. ¡Muy bien!